hola hola hace ratito estaba haciendo un vídeo en vivo pero siento que es mejor así voy a subir el vídeo completo mejor aquí no he cambiado nada desde hace ratito puse dos libras que son como 800 como 900 gramos si casi tirándole al kilo de mantequilla y recuerden la que es es este dos libras de mantequilla y la misma cantidad de azúcar blanca azúcar en polvo azúcar impalpable es un kilo de esta bueno perdón dos libras dos libras si quieren hacer un kilo hagan un kilo entonces al final de cuentas es su decisión o sea son partes iguales aquí las había puesto y están medias duritas y si quieren ver el live en mi página irlandas kitchen y así es como va quedando ya más un table chéquenle más un table entonces hay que seguirla batiendo un poquito más para poder agregar los demás ingredientes en este caso va a llevar azúcar impalpable vainilla y crema de esta esta lleva lleva un chorrito solamente me lleva un chorrito entonces este no le puedo decir en cantidad de esta yo creo que qué será un cuartito de taza yo creo más o menos de esta entonces este hay que seguir batiendo aquí ok hasta que esté bien 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 blanca y bien suavecita y por acá les había comentado y aquí ya tengo mis tres panes de vainilla y yo hice un jarabe 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 que tiene contenido de partes iguales de agua y de azúcar la puse a hervir y se acabó ya hirvió y hasta el color que agarró entonces aquí solamente lo único que hice fue mojarlos así mojarlos cada uno obviamente los mojé más verdad no está poniendo un poquito y los dejamos aquí que se humedezcan un poquito para poderlos empezar a montar en él en la base de cartón para que vean qué chulo de bonito va a quedar ahora les voy a enseñar cómo hacer también un este un es como un va a ser un pastel del de de stitch del del hilo y stitch entonces ahí les voy a mostrar cómo hacer quieren un pastel que tenga un pedazo de como una hoja de chocolate blanco o de can de mail cualquiera de los dos les voy a enseñar cómo hacerlo mientras no se me vayan en lo que está la crema ya va miren que chula de bonita cinco minutos más y le agregamos los demás ingredientes ok bueno aquí como pueden ver pues ya ya se infló ya se hizo bien suavecita miren ya claro y aquí es donde le vamos a poner este el azúcar y este la vainilla ok andando le vamos a poner en la primer velocidad chorrito de vainilla vamos a poner allí y va también primero la vainilla nos vamos a tener otra vez y ahora le agregamos el azúcar poco a poco poco a poco mucha gente dice que hay que cernirla depende yo siento que depende de la calidad de la de la azúcar cuando yo tenía mi pastelería le le compraba en la mercancía un azúcar que venía horrible venía horrible horrible ahí es donde le agrego la crema solamente así y con cuidado ok de ahí le empezamos a batir a todos la dejamos por unos minutos para ver que tal va quedando ok recuerden la voy a dejar unos minutos pero voy a estarle moviendo aquí aquí le bajando aquí raspando las esquinas las orillas para que se vaya bajando también la este lo de la orilla que quedan de repente residuos de azúcar entonces aquí lo bajando ok ya luego les voy a enseñar el hacer el el la crema de mantequilla de merengue italiano mientras tanto esta es la básica ok y queda padrísima a batir de aquí de unos cuantos minutos miren que chula de bonita quedó y aquí la vamos a pasar para acá y y miren nomás ya vieron firme consistente airosa como les tiene que quedar ok y aquí ya tenemos uno de los panes entonces espérame déjenme le voy a dar una revuelta ahorita aquí le ponemos esto vamos a ver primero como queda con esta cantidad hace falta un poquito toma y aquí del centro hacia las orillas ya vieron que blanca quedó para los que dicen para los que dicen que no que no puede quedar blanca que porque es mantequilla no es cierto capaz que no saben hacerla y aquí ya vieron que suavecito está suavecito suavecito que hay que agarrarla con mucho cuidado y aquí así agarramos y lo ponemos aquí así disculpen disculpen que no pueda bien pero es que yo los tengo que estar agarrando a ustedes y acá voy a poner el otro espérame aquí ya los puse los tres panes ahora nomás lo vamos a echar un poco de crema para que se sostenga y todas las boronitas que están ahí que pueden ver que llegaran a caer no se revuelvan para la parte última para la parte final pues del para el acabado que el cliente quiere entonces ahorita vamos a poner un poquito solamente y con esto vamos a agarrar de aquí a ver si puedo con la mano de aquí con las orillas agarramos un poquito de arriba y nos llevamos las puras orillas ok otro poquito ya vieron aquí se llena todo de de boronitas del mismo pastel entonces aquí así así lo vamos llevando así de todo lo vamos poniendo y así fue como quedó en la primer pasada ya vieron todas las boronitas se quedan también aquí en la espátula no la regresen aquí por favor que si no se van a contaminar de boronitas aquella crema que es la que queremos para darle el punto final bien blanca bien chula nuestra crema así es que échenle ganitas uno no sal no nace sabiendo gente que se le da hay gente que tiene que estudiarlo y hay gente que no más viendo empieza a hacerlo y aprende échenle muchas ganas esto no se acaba hasta que se acaba así es que échenle muchas ganas y las veo al ratito o mañana para el resultado final oh déjenme les enseño mi stitch este es mi stitch este lo hice ayer realmente lo tengo separado porque todavía no se seca todavía está suavecito este lo hice yo con mis propias manitas ¿verdad? el cuerpecito entonces ya nada más va a faltar ponerle la cabecita ay perdón la cabecita aquí así pero te da falta que se seque un poco y así queda mi stitch ¿está bonito o no? ¿está bonito o no? ¿qué tal? está bien arriba de ese pasteluki es que sigan soñando chicas hay gente que se les da más bonitos que a mí hay gente que se les dan la cuestión es que sigan echándole ganas sigan queriendo aprender y y es todo es todo los dejo aquí con esta bella y hermosa imagen de mi stitch que tengan muy bonito y bendecido día bye